Hola Bladers Lego, aquí estamos de vuelta y esta vez les traigo como hacer a Tempest Dragon de Beyblade Wars Sparking, mi versión Lego Ya que este fue el ganador de la encuesta que publicé en el Youtube de que a cual Bey querían que hiciera primero a Tempest Dragon o a Hyperion Bomb Y pues ganó Tempest Dragon y pues aquí les traigo el tutorial de Tempest Dragon Y pues solo les iba a decir que perdonen por no estar subiendo videos tan seguido, es que ya entré a las clases virtuales, o sea ya estoy en clases Y pues obviamente por las tareas que dejan y todo ese tema del colegio no tengo tanto tiempo libre, pero siempre trataré de traerles videos Bueno entonces aquí les dejo el tutorial de Tempest Dragon ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, hasta el próximo video Bladers Bladers We are a hero